El abogado barranqueño Leonardo Granado se pronunció ante la decisión de un juez de la República que ordena la revisión de modificación de medidas de aseguramiento contra el gerente de la empresa Rediva, Liliana Forero, por presunto delito ambiental por posible contaminación con lesiviados de las aguas de la Ciénaga San Silvestre. Bueno, frente a la audiencia el 23 de marzo, donde se solicitó la revocatoria de medidas de aseguramiento de Liliana Forero, al observar que fue irregular, no fui notificado como abogado demandante, y frente a dicha irregularidad presenté un incidente de nulidad ante el Juzgado Tercero Penal Municipal, solicitando en efecto la nulidad de esta audiencia toda vez que se violaron las garantías procesales y una indebida notificación. El Estado, a partir de este juzgado, debe siempre notificarme en mi oficina como ha sido comúnmente realizado. Al ver esta irregularidad, cosa que nos genera mucha insatisfacción, pues presentamos este incidente, ya se fija fecha para el 19 de junio, donde debe resolverse la nulidad de la audiencia el 23 de marzo, donde se sustituyó la medida de aseguramiento de Liliana Forero. Para el jurista es extraño que se haya modificado la medida de aseguramiento sin que fuera él notificado de tal decisión, siendo parte en este proceso. Temas de la justicia que a nosotros nos tienen preocupados en Barranca Bermeja, no podemos decir, pero nos genera una alerta de que posiblemente puede haber un problema de la toga en Barranca Bermeja también. Lo cierto es que esta no es la forma legal para actuar. Pretendieron entregarle el citatorio al abogado y que el abogado me notificara cuando eso procede en civil, pero no en penal. El Estado es quien notifica y en efecto eso nunca se surtió. Por tal motivo, declara, se anula la audiencia como tal. Se espera ahora la decisión que se tome en el sentido de si se mantiene la libertad que ahora goza la gerente de Reviva o se revoca tal decisión.